Mire, preocupado como Ministro de Transporte y Obras Públicas, preocupado a nombre del Gobierno Nacional, a nombre del señor Presidente, de la señora Ministra de Gobierno, sobre la situación que se vive en la Cuenca Molleturo-Naranjal. Lamentablemente se ha tratado por todos los medios de encontrar, de buscar una solución mediante el diálogo para que los trabajos fluyan y sigan adelante en esta vía que significa y es un peligro para quienes, para los transportistas que diariamente lo utilizan, para quienes como nosotros, que con nuestras familias eventualmente viajamos hacia la ciudad de Guayaquil o viceversa, o hacia otras ciudades del país. He dado yo hoy día pues todo el historial desde que se suscribió el contrato el 17 de diciembre, hemos esperado a diálogos, a socializaciones que se han hecho, pero nos topamos con las noticias de los últimos días, en donde se secuestra maquinaria del contratista y no se permite que la obra fluya. Yo quiero decirles que la roca en el kilómetro 49 está completamente fracturada y eso implica que pues en cualquier momento puede darse un accidente mayor. Yo he venido a decirles que como Ministro de Obras Públicas, a nombre del Gobierno Nacional nuestra obligación es garantizar que esa obra se haga, termine en beneficio de Cuenca y de Guayaquil. La conectividad de la Cuenca Molleturo al empalme tiene que ser garantizada con las obras que han sido planificadas técnicamente. Este es un trabajo técnico y no político. No puede ser que el kilómetro 49 y particularmente esa bella parroquia de Molleturo sea utilizada para temas políticos, en donde ciudadanos de otras provincias del país y de la misma provincia de Arasuay, pues busquen la forma de parar obras absolutamente necesarias para todo el país y particularmente para Cuenca. Ministro, ¿los trabajos van a iniciar entonces el miércoles de la siguiente semana? Mire, los trabajos tienen que seguir, los trabajos tienen que seguir y lo que les hemos venido trabajando en estos días es mejorando las condiciones de la Mingüís Río Blanco como vía alterna, no para que utilicen todos los ciudadanos, porque para todos los ciudadanos está la vía Biblianxud o Chancay, vía que estará completamente señalizada hasta esta semana y permitirá que el tráfico fluya con mayor seguridad. Pero, en definitiva, lo que les hemos indicado es que se va a mejorar la vía Mingüís Río Blanco. ¿Por qué? Porque no nos dejan habilitar la variante de 2.5 kilómetros que se había acordado por la parte baja. No se ha cumplido de parte de ellos la posibilidad de que se ejecute esa variante que también fue parte de los acuerdos iniciales. Gracias, Gabriel. ¿Serán 40 días? ¿Se garantiza 40 días? Exactamente, 40 días. Luego de los 40 días se reabrirá y se estudiará si el horario es un horario corrido de apertura durante todo el día o se abrirá para ciertas horas del día, pero la reapertura va porque va. Es un tema, reitero, técnico, técnico que tiene que manejarse en ese año. Gracias también. Gracias.